Tu Viano, mi papel, mi tinta, china, verso y todo Mi mejor musa, mi guitarra y mis intentos de canción Mi alfabeto en español, mi mejor inspiración Mis cuartetos, mis clavijas, mis ideas sin valijas Mis cartas, sin correo Y esta historia merodeando la razón ¿Qué más puede pedir el corazón? Tu El teflón donde resbalan mis problemas Tu mi paz y mi batalla Mi verdad y mi novela Tu Mi vicio, mi adicción, mi filosofía Mi coherencia y mi locura Mi desorden, mi armonía Tu Mi remedio y mi mal La criptonita de este superman Tu Mi semilla, mi jardín, mi jardinero, flor y todo Mi mejor agono, mi hoja y tallo Mi rama y mi raíz Mi sol, mi regadera, mi agua y coladera Mi fertilización, mi estambre y tornazón Mi polen, mi pistilo en celo Mi lluvia, mi pétalo y botón ¿Qué más puede pedir el corazón? Tu 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 El teflón donde resbalan mis problemas Tu mi paz y mi batalla Mi verdad y mi novela Tu Mi vicio, mi adicción, mi filosofía Mi cuarencia y mi locura Mi desorden, mi armonía Tu Mi remedio y mi mal La criptonita de este superman La criptonita de este superman La criptonita de este superman